¡Astín! Que pase el siguiente. ¡Sí, sí! Me he portado muy bien. Este año he sido muy bueno. ¿Estoy denominado? Sí, claro, denominado de origen, ¿no? ¡Yujuu! ¡Oh, es bien! Él vi Bibi Farmen cómo me miraba. Siempre tan atento. ¡Ay, musiquita mía, decía! ¡Oh, y un día me fui a coger y la pinté! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo primero, yo primero! ¡Yo salgo primero, ¿vale? ¿Del huerto o del vídeo? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo primero, yo, yo! Bueno, no es por vacilar, pero... Nosotros llevamos tiempo delante de las cámaras. De hecho, últimamente hemos estado ideando varias propuestas artísticas. ¡Ay, cariño! ¡No eran tres! ¡Son cinco! ¡Llevaba cinco cacagutinos! ¡Oh, oh! ¡Alabado seas, Bibi Farmer! ¡Arañas rojas! ¡Pulgones verdes! ¡Hormigas negras! ¡Petaca de ortigas! ¡Un buen trago y las mando a la mierda! ¿Qué? ¿No querías Halloween? ¡Pues toma Halloween! ¡Baaaaaah! ¡El público ha decidido que la verdura que debe abandonar la huerta es el tomatito! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Salir, no! ¡No quiero hacer! ¿Qué ha hecho? ¡Ey, Castín! ¡Ven a la huerta!